Son la una del mediodía, me acabo de bañar en la playa y ahora son las 11 de la noche y estoy en Sierra Nevada a 2.500 metros con estas vistas de Granada. ¿Esto está grabando ya? Sí, pues ya puedo hablar. Ha llegado el día de empezar con el reto de los 14.000 metros positivos en 7 días. Y aquí estoy, en Sierra Nevada. Ahí detrás de mí tengo el veleta, que es a donde en un principio voy a tener que subir dos veces y un poco más. Porque aquí estoy a 2.500 metros y el veleta no llega a 3.500. Por lo tanto, en cada subida no voy a poder completar 1.000 metros, que serían 2.000 en 2. Pues eso, habrá que apañárselas a completar esos 2.000 metros positivos cada día. Y fijaos, parece que no hay nieve. Según iba subiendo, no parecía que había tanta nieve. Pero aquí, mirad el nivel que tiene. Yo mido 1.90, pues calcular. Aquí no está tan alta. Pero si me voy viniendo para acá, a verás. Mira, mira, mira. ¿Qué te parece? Casi nada. Escúchame. En este rincón se está de lujo. Aquí no, bueno, sí, sí que corro un poco de aire, pero no tanto como fuera de estos muros. Aquí hay unas casetas donde se alquilan los trineos y también hay una que es cafetería y todo eso, creo. Mañana, por la mañana, se verá mejor. Bueno, estoy aquí desde las 9 de la noche, pero primero me he puesto a prepararme la cena y todas esas cosas, porque tenía un hambre exagerado. Esto antes lo habilitaban y se podía aparcar aquí también, pero ahora no. Si me salgo muy para afuera, seguramente se escuche peor. Así que voy a aguantar aquí dentro hasta que termine de grabar. Decía que esto antes lo habilitaban para poder aparcar aquí los coches, pero ahora solo limpian para poder acceder a los negocios que hay aquí. En parte lo veo bien, porque esto se llenaba entero de coches y estaba más feo que así. Lo malo, pues que ahora aparcar está más complicado. Pero bueno, a mí así me mola más. Y eso, ya estoy aquí, ya estoy cenado, ya estoy aparcado, ya sé dónde voy a dormir. Hay por aquí más campers y más autocaravanas. Ahí hay una autocaravana que flipa. Lo que no es es como voy a subir aquí. Nada, yo me voy para afuera y es que si me salgo fuera hace mucho aire. Me estoy quedando ciego perdió con el flash, pero bueno, es lo que hay. Por eso no estoy mirando directamente a la cámara. Me vengo aquí al rincón este y os cuento bien cómo va a ser más o menos el día de mañana. Aquí se está de lujo. Bueno, estoy cenado. Ahora en terminar de grabar esto, me voy a ir para la furgoneta, me voy a acostar. Quería andar un poco después de cenar, porque entre el viaje que me he pegado sentado en la furgoneta y acostarme recién cenado, pues lo que podría ser eso, o que explotase o que me quedase agarrotado y partirme por la mitad. Así que he salido a andar un poco. Hace frío, pero no tanto frío como me esperaba que hiciese. Hasta que no he llegado a la cota de 2.000 metros, más o menos, no ha bajado la temperatura de 10 grados. Y cuando estaba por los pueblos de Kentar y Dudar y todo eso, pues la temperatura era de 15 grados. Una cosa normal. Me ha molado porque según iba pasando por Bea de Granada, Kentar, Tino Genil, no he pasado pero he visto el cartel, y luego por el Dornajo, el Barranco de las Víboras, me he ido acordando del Ultra de Sierra Nevada. Aunque en un Ultra lo pasas relativamente mal, los recuerdos eran todos buenos. Pero eso sí, tengo que volver aquí algún año, este no va a ser, la carrera es dentro de 2-3 semanas aproximadamente. Bueno, tengo que volver al Ultra de Sierra Nevada para terminarlo, junto con la Vanessa. La verdad es que si aguantase la nieve hasta el Ultra de Sierra Nevada sería perfecto, porque empezar a subir aquí, con las vistas de toda la montaña nevada, eso es, o sea, no se puede, con pocas cosas se puede comparar. Lo malo es que de día está haciendo bastante calor. Pero bueno, ya veremos, a ver si esta semana vuelva a nevar un poco y llegamos a la Ultra de Sierra Nevada. Bueno, llegamos no porque yo no voy a estar, pero llega el día de la Ultra de Sierra Nevada y la gente puede seguir aquí corriendo con nieve, porque eso molaría mucho. Madre mía, como me enrollo, pues a lo que iba, que he salido a andar un poco para no acostarme recién cenado y después de 4 horas de viaje sentado y ahora en andar un ratico más me voy para la furgoneta a dormir y mañana sin despertador, cuando me levante, desayuno, cafetico bueno, preparado el material y para arriba, ¿eh o qué? Pues eso es, venga, vámonos para allá. Otra cosa que me ha gustado hoy es que cuando ya se veía Sierra Nevada de noche, se veían luces. Hay maquinaria trabajando por ahí por las pistas, la verdad es que no sé lo que será. Pero desde lejos molaba mucho ver las luces. Y llevaba toda la cámara torcida y no me había dado ni cuenta. Si es que, bueno, la verdad es que estoy cansadísimo, pero tenía que grabar. Y como la luz me está deslumbrando y está oscuro y no veo bien, pues eso, se me había doblado la cámara y no me había dado cuenta. Bueno, el que me voy a doblar soy yo ahora mismo en la cama de la furgo. Aquí seguramente se escuche mucho el viento, pero bueno, ya me estoy yendo. He visto un zorrico más majo, el tío, un poco más y se me acerca. Lo he visto ya tres veces. Una cuando he llegado, otra cuando estaba cenando y la tercera cuando me he bajado a caminar un poco y a grabar esto. Bueno, pues por aquí lo tendremos esta noche. Yo me voy ya, para la cama. Venga, mirad. Ahora tengo el veleta allí a mi izquierda. ¿Veis? Todas las luces. Guapísimo. Y delante de mí, Sierra Nevada. Mañana empezamos los primeros 2.000 metros positivos del reto de 14.000 en 7 días. Venga. Mañana más. Me voy a parar aquí porque está el suelo mojado y puede ser que me batine. Mañana más. Nos vemos grabando ya en la montaña. Estos días nos vamos a ver grabando ya todos los días en la montaña y entrenando. El viaje ya lo hemos hecho. Venga. Adiós.